Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Hoy les traigo un video maquillándonos con productos mexicanos. ¿Qué les parece? ¿Quieren verlo? Quédense ahí donde están y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! ¡Hola mis bellezas! La mayor parte de los productos que me voy a ir poniendo son mexicanos. Solamente la crema y el iluminador van a ser de acá, de los Unites. Chicas, la crema que estoy utilizando es Amor Pacific. Aquí está y es la Nectar Cream. Por si les interesa, les voy a dejar los enlaces en la cajita de información, como todo lo que les voy a estar mostrando. Gracias a Octoly y a Amor Pacific por mandarme esta cremita. Mis bellezas, estoy súper emocionada y a la vez nerviosa de hacer este maquillaje. ¡Ay! Se anda saliendo. El corrector que estoy utilizando es de Bisú, el número 2, es el Light Beige. ¿Por qué? ¿Por qué estás nerviosa? Bueno, porque le tengo mucha fe a este maquillaje, pero no sé muy bien lo que voy a hacer. Y por eso primero voy a estar haciendo los ojos y después el maquillaje para que no se me vaya a manchar. Chicas, yo la ceja no me la voy a hacer. Yo sé que no la tengo perfecta, pero a mí me gusta así. No la traigo hecha ni nada, ustedes saben. Y como no sé mucho hacérmela, mejor no me meto en problemas y así la dejo. Voy a estar utilizando la paleta número 1 de Bisú, que supongo que es como para el contorno. Y voy a estar sellando la sombra. Voy a estar sellando el párpado. Y si ves bellezas, esta es la razón de la que estoy tan nerviosa, porque voy a usar este cuarteto lleno de colores. Es el 30 y vamos a estar utilizando este color naranja, súper potente. Vamos a ver qué sale, chicas. Voy a tratar de solamente usar este cuarteto. Tengo miedo, chicas, tengo miedo. Vamos a ponerlo aquí. ¡Wow! Pigmenta súper bonito, ¿eh? Súper, súper bonito. Va a ser como un tono de transición, más que nada para darle color a la cuenca, porque vamos a hacer unos ojos muy, muy rosas. Ahora voy a estar eligiendo este color fucsia o rosa mexicano. Rosa fuerte, vamos a sacudir un poquito. Y voy a estar poniéndolo en mi ojo. Básicamente estos dos colores se van a juntar. Creo que esta brocha es muy pequeñita. Me siento más convencida con esto, un poquito más grande. Creo que abarca más. Ok, el color está muy bonito, muy intenso. Muy lindo. Vuelvo a agarrar la brocha con la que difuminé el color naranja sin nada de producto. Y lo que voy a hacer es tratar de difuminar para que no se vea ninguna línea. Pero sinceramente estos colores se mezclan súper bien, que no necesitan... De verdad que no necesitan tanta difuminación y se ven divinos. Voy a estar delineando mis ojos con este de visú. No dice el número, solamente dice delineador negro. Es así. Yo recuerdo que ya había usado este delineador. Es súper fuerte. Súper potente. Un poquito difícil de manejar para mi pulso maraquero. Pero creo que vamos a hacer algo bien. Vamos a poner máscara de pestañas, que este es de la marca Prosa. También es hecho en México. Solamente un poco porque vamos a agregar pestañas postizas. Me voy a aplicar estas pestañas enormes, que son las Sunflower de White Lashes. Y sí, chicas, no son pestañas mexicanas. No conseguí, pero si no me equivoco, la dueña de este negocio es mexicana. Así que bueno, pues yo les voy a dejar el enlace ahí, ya saben. Y también si tengo por ahí un código de descuento, se los voy a dejar. Estoy usando el pegamento Duo de Ardell. Ay, Dios mío, espero haberme puesto bien estas pestañas, porque ustedes saben que mi coco, mi coco, o sea, con lo que batallo, son las pestañas. Me voy a estar rellenando la línea de adentro con este lapicito Bisú, que también dice así nada más, delineador tono 1, ¿ok? Y la verdad, pinta súper, súper bien. Esto va a ayudar mucho, chicas, a que si ustedes se pusieron un poquito más la pestaña, no se vea. Vamos a ponerlo nada más en la parte de arriba. No se lo pongan en la parte de abajo, porque ahí vamos a poner otro delineador. No se me preocupen, ahorita hacemos la parte de abajo del ojo, pero yo voy a ponerme esta base, que es la 03 Bape de Adara. Ok, no sé si puse mucho o poco, vamos a ver. Ay, y ojalá que haya dado con mi tono, porque la verdad, chicas, no había tantos tonos y pues no sabía cuál era el mío. Quiero decirles que es la primera vez que me pongo esta crema, digo, esta base, y la estoy sintiendo pesada, pero muy cremosa. Muy, muy cremosita. Algo que no había sentido en otra base. Ok, yo me la voy a estar aplicando. Creo a lo que yo veo, que esto es de alta cobertura. Espero no sé qué tan rápido, porque no soy muy rápida en manejar esto. ¿Cómo ven el tono? Yo lo estoy viendo muy, muy similar a mi tono. A mi tono. ¿Cómo lo ven? Miren, el cuello. Ahora voy a estar aplicando el corrector. Esto solamente es como para dar un poco de luz, porque sinceramente no siento que haya mucho que cubrir. Pero sí me gusta mucho dar esa luz. Voy a poner muy poquito aquí, porque siempre se me concentra mucho ahí el maquillaje y no me gusta que se me vea seco. Ok. ¿Qué opinan ustedes, chicas? La base creo que es completamente mi tono, ¿verdad? Me gustó. Muy pesada. Realmente esta base se me antoja como para una boda, un 15 años. Que de hecho este maquillaje también quedaría muy bien para una boda y un 15 años. Chicas, este corrector de Bisú yo ya lo había usado en otras ocasiones y la verdad siempre me ha gustado. Compré dos polvos de Bisú. Uno es el fijador, que es esto como blancocito. Lo voy a estar poniendo en abajo del ojo. El polvo se absorbe inmediatamente. Esperemos que esta sombrita azul hermosa, Dios mío, no caiga tanto. Vamos a ponerla aquí abajo del ojo. Ok, no, no pigmenta muy... Agarré la brochita, chicas, que viene con la paleta para ver si esto pigmenta un poquito más. Y sí, sí me está pigmentando mucho más la brochita. Y ya después voy a utilizar la otra para difuminar. Ahora sí utilizo la brochita para difuminar esto. Guau, qué bellísimo azul. No le pide nada, pero absolutamente nada, a los azules, chicas, que me han mandado en otras paletas. No le pide nada. Guau, 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 guau. No puedo creer el azul tan pigmentado de los ojos. Tengo dos delineadores azules aquí. Este es el 06 y este es el 11. No sé cuál vaya a utilizar para los ojos. Es que miren nada más esta belleza. Miren nada más esta belleza. Creo que es de verdad. Sí, vamos a utilizar el Aqua. 011. Vamos a ver qué tal pinta. Guau, guau. Guau. ¿Por qué nunca me habían dicho de los lápices de Bisú? Es que pintan excelentemente bien. Están bellísimos. Y adivinen qué. Tengo más. Vamos a arreglar esto que se... Vamos a poner rímel. Tratar de no arruinar esto porque es muy grueso. Ok. Voy a quitar el excedente de polvo, aunque la verdad se lo comió el maquillaje, creo. Se lo comió. Y voy a estar poniendo en todo mi rostro el mismo polvito fijador. Que voy a estar tratando de dejar los links en la cajita de información. Ahora voy a estar utilizando este tono de la paleta 01 de contorno. Vamos a ver si es la de mi tono. Vamos a tratar de adelgazar este rostro y de darle poquita simetría. Para rubores cogí el 05 Durazno. Y es un... pues su mismo nombre lo dice. Duraznito. Guau. Esto pigmenta demasiado. Ahorita le quitamos un poco. El iluminador también les voy a fallar, chicas. Este es el opal de Becca. No tengo uno de Bisú y se me olvidó por completo comprar uno. Yo pensé que tenía uno, pero no, chicas. Así que bueno, vamos a estar aplicando este iluminador. Que igual se va a ver muy bonito. Para el lagrimal voy a estar utilizando este brillito, que es uno de mis favoritos. Es de Cover Gear. No me sé el número, pero ahorita se los pongo. Y con la brochita de Bisú vamos a estar poniéndola en el lagrimal. Para los labios definitivamente tengo que usar algo que no esté tan llamativo. Este es el 09 Bruselas. Es como un nude rosadito, pero del color de mis labios es lo que yo pienso. Vamos a ver. Sí, queda perfecto. Sí, queda perfecto. Y para sellar este dramático maquillaje vamos a estar utilizando este Selling Spray de la marca Iconic. Me cambié el vestido. Creo que este combina más con estos ojos tan coloridos y tan bonitos. Y creo que el peinado también. Chicas, estoy muy contenta de haber hecho este video. Definitivamente este cuarteto de Bisú va a ser uno de mis mejores aliados para... Pues no nada más para esta temporada, sino para mis siguientes maquillajes. Son unos colores bellísimos de verdad. Y estos delineadores de ojos, el azul, pigmentan tan, tan bonitos. Estoy muy contenta de haber hecho este video. Les voy a mostrar este vestido y el rosa que tenía también para que ustedes me digan cuál es el que luce más bonito con este maquillaje. Y antes de que se me vayan, quiero pedirles un favor. Pasen a mi Instagram, que es Aurora Elizondo. Estamos muy poco de llegar a los 100 mil. Y yo quiero que tú, tú seas parte de mi Instagram y me ayudes a llegar. ¿Creen que podemos lograrlo? ¿Creen, creen, 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 creen? Yo creo que sí. Les mando muchísimos besos. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.